Que tristes las aves Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra Ya solo me queda este cielo negro Yo no culpo a nadie, labré mi desgracia Traición en amores y trampa en el fuego El tiempo no vuelve y yo soy rebelde Por eso cabalgo en sendero negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ya se ha marchado Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y ahora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Aquí está tu canción De mi amigo Ariel Camacho De tu amigo Miguel Ángulo Y que se escuche este cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y ahora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota